A ver, ¿qué es lo que hay por aquí? Bueno, esta se llama la costilla de Adán. ¿Cómo? La costilla de Adán. Ajá. Esta es una begonia. Esta es la costilla de Adán. Muy bien. Esta se llama como la hoja de higuera. Esta es que no sé cómo se llama, ¿eh? Yo no sé cómo se llama. Esta es ya una flor muy bonita. De temporada. Esta es en el hecho. No me saqué ni la foto. Estas son las cintas. Esta planta es de aguacate. Es de aguacates. Y luego aquella, aquella que es allí, es de Portugal. Le llaman el hecho. ¿Vale? ¿Y en Chacurrado cómo sería el hecho? Fieto. Ah, claro. Te hablo mejor no me echa porra. Fieto. 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 Y esto, cintas. 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 Y luego, esto son begonias. Esto son begonias. Más cintas. Y luego, esta... Esta... Toda la gente que tiene, dicen que es tu dinero. Luego, esto es otra begonia. De otra manera. Luego, además, esto son cintas. Y luego, todo esto son pilístras. 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 Que esto aquí en Valverde y bueno, y en estos pueblos, en todos sus pueblos hay. Por todos sus sitios. Luego, estas. Y luego, estas también. Son repetías. Esta es otra clase de begonia. Esta es otra clase de begonia. Y esto, pues, es un limonero. Limonero en chapano. Limonero en chapano. Antes era un pomelo. Pero mi padre lo injertó y sello limonero. Era un pomelo. Esta es otra planta, tampoco sé cómo se llama. Y luego, estos son cactos. Este es un cacto. Tenían muchos cactos en la ventana. Muy bonitos. En la ventana de los cactos. Y estas son... Muy bonitas. ¿Y plantas o flores? ¿Cómo que ya pagaron? ¿Flores? Flores. Flores. Son flores. Y luego... Ahí también se llaman flores. ¿Es que es flores o no? No, no. Eso son plantas. Plantas. Flores son las que tienen... Aquellita en flor. Aquellita en flor. Estas son plantas. Que en Portugal dicen... Han tirado muchísimas fotos en portugueses aquí. Y se han sacado fotos con un limonero porque es de luna. Entonces, las lunas dan limón. Ya veis que ahora está cheo de limón verdes. Entonces, las lunas dan limón. Y un que le va mucho trabajo porque hay que quitarle esterco. Y quitarle a terra y mezclarla. Y son muchas. Y son muchas, muchas. Y en casa tengo toda la casa chea. Teño un pasillo, teño... No sé, una cocina. Sí, una cocina teño un poto. También teño una cocina. ¿Y más flores de aquí, de Valverde? Especies de aquí que tú conozcas. Bueno, pues especies de aquí que hay cuñoza. Pero ya no son flores. Son... Tomiño. 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 Hay mutos, claro. O tomiño. Son ansiervos, ¿no? Hay mutas, hay mutas. Pero lo que pasa es que ahora no me acuerdo de un nombre. No pasa nada, claro. Hay mutas. Hay mutas. Muy bonita. Un poleo, para hacer un gazpacho. Oye, ¿cómo es que se llama esto? En Chaparral. En Chaparral, una vespa. A vespa. Una vespa. Hay a vespa que pica y a vespa es de mel. Esa no es de mel. ¿Y no diferencian entre abelhas y vespas? Claro, sí. ¿As abelhas son las de mel? Ah, de mel. ¿Y cómo es que se dice abelhas en Chaparral? Eh... ¿A vespa también? A vespa también. ¿Eh? Yo creo que no, no sé. ¿Es muy bien? ¿Vespa también? ¿Vespa también? Sí. Para mí es que hacen el mel y es que pican. Sí. Creo que se llaman igual, ¿eh? O sea que no estoy muy segura. Porque no tengo de mel, no tengo. Podía preguntar a los vecinos, pero ya está encerrado. ¿Y a nivel de hervas aquí en la región? A hervas agarra mucha gente para hacer... Muita gente para hacer un chá, como se dice en Portugal. ¿Y cómo es que se dice en Chaparral, un chá? ¿Agarra...? ¿Eh? ¿Cómo es que se dice en Chaparral? Chá. ¿Es chá también? ¿O es té? No, dicemos, para hacer eso, infusión. 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 Infusión en Chaparral también se tiene infusión. Voy a hacerme una tila, una mazanilla o una flor de naranjo. Cuando tenga flor naranjera, agarramos y a metemos unos tarros y de ahí también se fai. O sea, y se fai también con figos pasados, con también seco ciruelas, también las ponen a secar y también hay todo a cocer con un poco de mel y sacas un... ¿Para hacer la infusión? Claro, para hacerle una infusión, sí. Que esa es casera. Y luego a de tila y manzanilla y eso, pues... Bueno, a manzanilla también hay un campo, pero ahora con un medio ambiente y no te dejan agarrar nada. Te denuncian hasta para agarrar una erva. Y a donna Isabel costuma beber las infusiones o no, o chás o no? Sí, 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 pero yo voy a mi vaca, te damos cuenta. Es que nosotros tenemos la palabra en portugués chá, ¿no es? Sí, sí, sí. Como tenemos en castellano té. ¿Hay alguna palabra en Chaparral para chá o té? Bueno, té, té o algo es té, pero luego si tomo una mazanilla, es una mazanilla. Si tomo una infusión de polé, es poléu. O sea, cada uno tiene su nombre. ¿Tiene su nombre? Sí. ¿Y gusta de beber? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es lo que más más? Bueno, pues, lo que más me tomo es tila y manzanilla. Es que más tomo. ¿Son feitas caseiras, o no? Sí, sí, caseiras, caseiras. Luego, bueno, eso es comprar. La que me fallo de naranja es caseira. La de naranja. Que siempre agarro y tengo un tarro y de ahí voy sacando. Si queréis, lo ponlo aquí para verlo. Ah, sí, sí. Y este es caseira, ¿no es? Sí, es la flor de naranjera. ¿Cómo es naranjera? Naranjera, ajá. Perfecto, Isabel. ¿Y tenéis alguna palabra para la flor? No, flor de naranjera. Ah, flor de naranjera. Ok.